Cuánto tiempo vivo en el agua Si es verdad que todas las noches te escribo Quizás escuches el ruido Sé que ahora vivís en otro nido Y que en algunos años te encuentre entre los hilos Que suspiran y forman el tejido De la ropa que llevo puesta hoy ¡Gracias! Sé que ahora vivís en otro nido Y que en algunos años te encuentre entre los hilos Los que suspiran y forman el tejido Y de la ropa que llevo puesta hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!